antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y en esta ocasión en este vídeo les voy a mostrar los seis juegos de angry birds que dejaron de existir hoy por hoy para la fecha si tú los intentas buscar en tu tienda de apps no los vas a encontrar excepción del angry birds classic pero ahora tiene un costo y no es el original primerito que salió si no es uno renovado así que tenemos en esta ocasión angry birds space angry birds go angry birds classic angry birds río y star wars y angry birds season así que primeramente vamos a iniciar con el classic este es el juego classic se lanzaba por allá por años del 2009 por la empresa robio y el cual era compatible con los dispositivos que usaban android ios symbian y también java así es amigos con esos sistemas operativos obsoletos como symbian y java ya era compatible y bueno el auge de este juego era que en su época era muy de moda los teléfonos con pantalla táctil entonces pues la moda era interactuar con la pantalla táctil que más que un videojuego que interactuarás con tu pantalla táctil y pudieras manejar pues a las aves que salen en el juego tenías que antes antes para los que son muy recientes que nacieron por acá por el 2010 no no van a conocer mucho esto pero los para los que ya sabemos que somos por allá de la old school sabemos que antes cuando tienes un teléfono con pantalla táctil querías mostrárselo a todo mundo decías mira si toco la resortar el agua hacia atrás se viene hacia atrás y responde y así pues esto era el auge amigos era lo mejor que había en su época tener un teléfono con pantalla táctil y angry birds classic no era la excepción era de los mejores juegos que pudieras tener si o si era uno que debías tener el siguiente juego angry birds space es un juego que salió con la ambientación espacial este angry birds space está ambientado con la música con música una música espacial que te da tranquilidad te da serenidad como pueden ver el juego se ve recortado ahí se ven franjas negras por el la relación aspecto de pantalla y antes estará disponible en cuanto a iphone hablamos me parece que solamente fue disponible hasta el iphone 5 5s por ahí ya no hubo más actualizaciones entonces este juego estaba tan ambientado en el espacio e incluso la física la gravedad del juego es bastante correcta bastante genial por ejemplo ahí entramos en una atmósfera y como que empieza a descender hacia el núcleo de este de este planeta rojo que tenemos ahí igual las estructuras que tenías que derribar acá igual por la gravedad empezaban a irse sin parar hasta que frenaban solitas por la por el espacio no si era por la gravedad pero este juego la ambientación la música es un juego bastante tranquilo te da tranquilidad jugarlo y no es un juego que te desespere entonces si tú llegas a jugar angry birds space coméntame aquí abajo que era lo que más te gustaba de este juego incluso podemos jugar en en marte tierra y todos los planetas todo el sistema solar acá lo tenemos incluso en un cometa y también en satélites así como planetas con hielo incluso en el cinturón de asteroides podíamos jugarlo es un juego bastante genial así que pues hacía que todo esto de astronomía pues lo tuviéramos en un videojuego tenemos diferentes niveles por ejemplo todos estos que estás viendo aquí en pantalla en todos los niveles que estaban disponibles además de echarte todo el nivel del sistema solar eran horas de videojuegos horas de diversión con este videojuego jugando angry birds space porque había diferentes mundos y cada mundo de esos tenía infinidad de niveles me parece que traían 42 niveles y otros 90 entonces ese es angry birds space un juego bastante querido en la época por los de la old school el siguiente juego angry birds río un juego uff amigos ambientado en río del janeiro la música de río era bastante genial que que daban ganas de jugar este juego nada más por la música que traía este juego va saliendo cuando sale la película de río río 2 también en cines y podías jugar en diferentes niveles la idea de acá como los juegos principales que es pues derribar a los pigs en este nivel tienes que liberar aves o sea chocar con las jaulas y las aves van a liberarse y también nos aparecía blue incluso en las jaulas para liberarlo y salían no sé si son cualas o este tipo lemurs que eran como que los malvados en el juego de esto de esto trataba por ejemplo ahí tú derribabas las cajas y las jaulas ese es el nivel de la bodega igual ambientado en el juego e incluso podías jugar en los carnavales aquí de río del janeiro ahorita te voy a mostrar si tú lo intentas buscar el juego ya no lo vas a encontrar mira ahí aparece blue ahí aparece en la jaulita y aparece otro otro pajarito ahí encerrado vamos a mira y te daban premios también por romper estas cajitas mira ahí está el paquete inicial de la película río 2 qué tiempos amigos cuando tú ibas sin preocupaciones al cine con tus papás y ahí sacas tu iphone 4 y te ponías a jugar río etcétera y no como ahora que ya los teléfonos también carísimos y pues los videojuegos ya no los hacen como antes antes eran comprar una sola vez y jugaba siempre ahora traen micro transacciones es lo que lo que no me gusta actualmente los juegos y la mayoría tienen que ser online y bueno vamos a mostrarles los niveles que traía este es el nivel de playa ahorita les voy a mostrar unos por ejemplo teníamos la bodega tenemos la jungla tenemos la playa el carnaval el aeropuerto incluso arriba del avión también lo tenemos tenemos las calles de río y también tenemos la playa tú podías echarte horas jugando estos juegos porque cada escenario tenía bastantes infinidad de niveles el siguiente angry birds que les quiero mostrar es este que tenemos acá angry birds star wars se los voy a mostrar para que vean más o menos a la fanaticada de star wars como era yo no soy tan fan de star wars pero el juego si lo llega a instalar para jugarlo actualmente si lo pude reinstalar pero igual puedes jugar en diferentes planetas en diferentes estrellas sobre aquí viene caracterizado con los picks igual el nivel de hielo todos esos niveles podías estarlos jugando y el nivel inicial pues la ambientación el fondo era ambientado en estos planetas de star wars ahí tenemos las dos lunas y las estructuras de los picks eran basadas como en satélites en radares en naves incluso y también caracterizados con personajes de la película por ejemplo aquí el pollo rojo pues viene caracterizado me parece con la el peinado de anakin y los picks no recuerdo con quienes vienen caracterizados en fue el nombre otro de los juegos bastante geniales que fue de mis favoritos angry birds season wangry birds temporadas este juego se basaba en las temporadas en diferentes temporadas estaciones del año también así como días festivos que pudieras encontrar por ejemplo aquí tenemos el este de el mes de noviembre esta ambientación había de todo desde el día de la pascua día bueno la navidad temporada de campo también teníamos temporada de verano también teníamos del día del amor y la amistad del día de los picks cuando había eventos deportivos también teníamos o si había eventos en otros países también teníamos aquí para jugar estos juegos empezaba a correr desde el año 2010 2013 2014 2015 hasta el año 2016 que es cuando se frena pues la disponibilidad del juego para todas las plataformas que hoy tenemos día a día venían otros como coleccionables álbumes también teníamos misiones que pudieras tu ir aquí cumpliendo para ganar pues más objetos y monedas y canjearlas también por diferentes stickers para los álbumes que tenías aquí disponibles angry birds season uno de mis favoritos como el angry birds space y el río que marcaron mi infancia angry birds go no tan mi favorito pero si algo diferente este juego pues también era de carreras tipo mario kart tipo el chavo del ocho de carreras en el cual pues constaba también te aparece la resortera en la misma temática de angry birds la resortera y lanzas el ave en este juego tenemos que competir contra diferentes personajes contra los picks también y recolectando monedas y tú podías aquí estas intercambiarlas por personajes vehículos y también algunas mejorías este juego para su época la calidad gráfica es bastante decente si tú bien la vez aquí en el vídeo la calidad gráfica no deja nada que desear hoy en el 2023 compite bastante mucho con juegos de hoy en la actualidad pero en la calidad gráfica era bastante buena yo no sé qué pasó con robio que dejó de darle mantenimiento a este tipo de apps o no hacerlas compatibles con las versiones recientes de ios o android pero unos juegos increíbles impresionantes para su época que la verdad si te la pasabas jugando yo creo que antes los juegos para móviles están mejor optimizados mejor desarrollados ya eran mucho muchísimo más interesantes aquí en este canal estaré subiendo vídeos y apps y videojuegos que dejaron de existir que pues les van a traer bastantes recuerdos de la infancia tiempos nostálgicos así que suscríbanse al canal para que vayan viendo este tipo de juegos por ahí voy a subir también el juego del hombre araño un juego perdido que salió de spider-man para que lo vayan pues checando y lo vayan viendo a ver quién recuerda ese videojuego ese está por salir ya aquí en el canal así amigos que pues estos son los seis juegos de angry bears que dejaron de existir hoy por hoy ya no están en tu tienda de aplicaciones ojalá y algún día robio los vuelva a sacar nuevamente estaría bastante genial o que saque un angry beards pero que traiga todos estos juegos o un paquete con todos estos juegos estaría bastante genial un aniversario de angry beards así amigos que espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartir suscribirse antes de esto déjenme ver si es aquí quiero mostrarles también cómo se ve el mapa pues así se veía ahora sí me despido no olviden compartir suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo amigos bye bye y